Eduardo Vladimir Eduardo Vladimir Eduardo Vladimir ¿Cuántos años tiene ese Eduardo? 15 años ¿Y tu hermano? No, él tiene 13 13 años No hombre ¿Y qué les dio de decir bueno yo quiero llegar allá a la tienda de Canaglades pues quiero que me apoyen ¿Quién tomó esa decisión? ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes Nos encontramos aquí por Cobán de visita y de paso pasamos aquí por Canaglades y aquí nos encontramos con Hélder el flaco vive y los hijos del flaco vive Pues muchas gracias por venir ¿Usted cómo se llama? Muy buenas tardes Mi nombre es Hélder Ramírez Arriaga del municipio de Tacaná del departamento San Marcos Cuando nos venimos con nuestros chiquillos a darlos a conocer ahora sí que tuve ese deseo desde siempre y bueno, afortunadamente gracias a personas que nos han nos han dicho, vayan e intenten no pasa nada lleva a tus hijos entonces pues tomamos esa decisión y siempre pensando en que Dios es grande que Dios es maravilloso y que para Dios no hay nada imposible entonces pues me traje a mis chiquillos para acá ¿Cómo fue que tomó la decisión de decir bueno a Cobán pues a la tienda de Canaglades porque ¿cuántas horas son de San Marcos para acá? Bueno, dependiendo cómo se viene uno ¿Verdad? Nosotros prácticamente nos hicimos 12 horas ¿12 horas? Exactamente, sí 12 horas Bueno, de hecho algunos que ya conocen algunas otras rutas quizás ¿Verdad? Porque unos no conocemos alguna ruta para venir acá otros sí En cuanto a lo que me preguntaba acerca de tomar la decisión pues bueno la verdad que primero mi apreciable Oswald Benito y los que están acá su hermano que perdón ¿No me sé el nombre de él? ¿Perdón? ¡Werling! Muy bien Yo quiero felicitarles de verdad con el corazón en la mano yo quiero felicitarlos porque ustedes han sido una plataforma para que muchas personas que están excluidas muchas personas que tienen ese sueño ese deseo ese anhelo de poder trascender en el ámbito de la música puedan lograrlo desafortunadamente de nuestras autoridades mayores no solamente a nivel del país sino que también a nivel del departamento del municipio de diferentes partes pues ha faltado una casa de la cultura que se fije en los talentos que se fije no solamente en cantantes yo me he dado cuenta sigo la página me he dado cuenta que acá apoyan a todo el que es artista ahí muy bien muchas gracias entonces este yo me he dado cuenta la verdad Oswald que ustedes apoyan todo lo que es arte a todas las personas que tienen un sueño un anhelo una visión y de verdad yo quiero felicitarlos y también pues agradecerle a Dios porque hayan aparecido personas como ustedes la verdad que hoy en día las redes sociales están a la orden del día las redes sociales están a todo lo que da pero otros la utilizan para otras formas verdad yo siempre he dicho que la tecnología llegó para para que nosotros le podamos sacar provecho desafortunadamente hay personas que usan la tecnología para otras cosas para otros aspectos yo no sé si fue Dios obviamente Dios el que quizás puso en la mente de ustedes bueno vamos a crear una página y vamos a apoyar a las personas que lo necesitan que quieren darse a conocer que quieren superarse lógicamente críticas hay yo he sido una de las personas que me pongo a ver las críticas a veces prefiero no comentar porque a veces uno no agrada siempre con su comentario pero las críticas negativas nos ayudan en algo las constructivas lógicamente más pero de verdad yo los felicito quiero de verdad de forma muy atenta agradecerle a una persona que está en Estados Unidos a un amigo que se llama Aroldo Morales y al compadre de él que se llama Florindo porque él fue el que siempre me decía ¿por qué no vas? y yo pues ustedes saben que el factor económico también juega un papel importante en la sociedad entonces yo les decía pues es complicado un poquito la verdad que yo quiero que mis hijos se den a conocer en el rollo de la música entonces él dijo pues yo la verdad voy a apoyarte aunque sea con el pasaje con algo que me nace el corazón en Estados Unidos lo apoyaron el pasaje y efectivamente de hecho él es oriondo de allá del municipio pero lleva 12 años allá en Estados Unidos y me comenta él que junto a su compadre pues tomaron esa decisión de decir pues que Elder vaya a conocer a ese lugar y sobre todo a tan distinguidas y prestigiosas personas verdad entonces yo estoy tan agradecido con él por cierto también un saludo y un agradecimiento para un amigo que tiene una página que se llama un granito de amor que también él vio un video que yo subí a mi pequeña página que estoy iniciando bueno desde que tiempos verdad pero desafortunadamente no ha crecido entonces él me dijo pues si van ahí lleva a tus chicos aunque sea para los refrescos para un almuerzo les mando verdad y entonces yo aplaudo y agradezco ese gesto de amor para con nosotros yo sé que Dios ve hasta los más pequeños detalles y aunque no nos damos cuenta él los multiplica muchas gracias muchas gracias muchas gracias pues vamos a preguntarle a los amigos también de donde viene usted muy buenas tardes gente linda es un gusto poder saludarlos estar acá pues yo vengo desde Amatitlán de Amatitlán viene usted de Amatitlán gracias a Dios se me dio la oportunidad de venir y pues siempre había deseado este momento yo los miraba y decía la verdad que queran apoyo que le brindan a los artistas como tú decías ya sea que tengan o no tengan talento la plataforma está ahí para darlos a conocer verdad y pues yo les seguía viniendo siguiendo desde hace ratos y dejando yo en mi casa un día se me ocurrió hacer una canción para la tienda de Canallays y pues yo con mucho amor mucha dedicación escribí esa canción para la tienda de Canallays y es un detalle que yo les traigo a ustedes sin interés de nada o sea que tú le escribiste una canción a la tienda de Canallays a la tienda de Canallays ah no muchas gracias y siempre con el mensaje positivo metiéndolos a ustedes sos escritor también compositor de música así es fíjate pues si compongo mi propia música mis propias pistas mis propias letras y llevo he llevado un par de años en esto de la música y lamentablemente como es la vida de un cantante en Guatemala mira te has dedicado a la música tengo entendido o no dedicado durante cuantos años dedicado 100% a la música 100% llevo 5 años 5 años venganse un poquito más para acá aquí está ahí está como es ser cantante en Guatemala porque hoy si podemos hablar con una persona que ha vivido de la música verdad y se ha dedicado completamente a ella verdad como es mira la verdad me ha costado pero no me puedo quejar porque al final siempre he conocido gente increíble gente que quizás no me da nada pero me han dicho mira seguir adelante que Dios te bendiga está bonita tu canción y esa es la motivación más de lo que me puedan dar aunque no me conozcan pero en persona he conocido gente que sí me ha brindado su apoyo y donde hemos visto que no hay apoyo es en las redes sociales pero en Guatemala la gente de personas sí apoya yo he vivido el arte y gracias a Dios es a toda mi familia y todo esto es un sueño esta es mi página Yuniyanka ustedes me pueden seguir más que desde Amatitlán desde Amatitlán así es gente linda yo sé que hay muchos que se van a conectar mi sueño uno de mis sueños porque son cosas materiales va ha sido poder llevar esta página a los diez mil seguidores yo sé que nada es imposible yo les preparé la canción con mucho amor mucho detalle y es un regalo de mí para ustedes y pues simplemente yo quiero que me vienan a conocer y les quiero compartir un mensaje de motivación a toda la juventud más de que solo cantar yo quiero llegar a tocar sus corazones ajá de que hay arte y de que antes de todo todos somos seres humanos todos somos iguales y Dios es el que lo da todo así es bueno vamos a a escuchar de donde viene mi otro amigo hoy si vinieron bastantes vinieron bastantes y pues ajá gracias al público y mi lugar a Dios vente para acá vente para acá que nos brindan un apoyo que están yo he visto la página entonces muchos que están en el norte me decían que por qué no me voy a conocer entonces de mi lugar de donde vienes yo vengo de la Unión Zacapa la Unión Zacapa de un municipio de la Unión entonces muchos de allá me conocen como Oro de la Sierra me dedico a cantar y hacer los corridos a los que están en el norte entonces yo le hice una canción también a Juan Rubio y a Mariel que lo traía ahora para presentárselo entonces él no está acá no él está en su estudio registro de Guatemala sí entonces como acá es un lugar donde apoyan el talento uno que mira las que lo sigue pues en sus páginas entonces uno se da cuenta que hay apoyo y dice uno por qué no me arriesgo no voy a conocer esa tienda para poderme dar a conocer entonces saluditos allá una página que se llama El Cuatro Alonso que es Día de la Unión y a muchos que están en el norte que me han invitado para cumpleaños para bodas para muchas actividades estoy muy agradecido porque me han apoyado económicamente y también saluditos a un sacerdote que se llama Simión García que trabaja en una parroquia en Zacapa que también me dice vete tú puedes entonces yo por eso vine a dar mi talento vengo de un lugar lejos donde hice como 13 horas para venir acá estoy desde el viernes 13 horas sí desde el viernes saqué una actividad me invitaron a cantar aquí cerca en un municipio que se acerca y ya estando cerca me vine para Cován voy a ir a conocer la tienda Canagladis para darme a conocer entonces me vine para acá estoy atelando ahí estoy en un hotel para mientras y mientras que ustedes venían para hacer esta transmisión y desde antemano muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y muchísimas gracias a ustedes por abrirnos sus puertas en este lugar por apoyar bastante al talento guatemalteco así estamos pues y tú vente por acá ya este ya se nos fue el tiempo porque son muchos y todos también necesitan pues dar su nombre darse a conocer la verdad mi nombre es Eldahí Eldahí de dónde vienes pues yo vengo de San José Ojetenam desde allá vienes desde allá vengo San José Ojetenam bueno pero tú vienes con los niños no no yo vengo solo tú vienes solo yo me decidí o sea me decidí estaba ahorrando un poco de dinero y dije yo pues voy a irme a darme a conocer pues como siempre me ha gustado cantar desde niño y desde por sí o sea me gustaba cantar hasta a veces mis hermanos me desanimaban y me decían pues que yo no iba a poder y dije yo no pues yo voy a intentar a probar suerte si ellos me pueden brindar la oportunidad y darme su apoyo verdad si si a todas las personas que están viendo yo creo que solo las personas que tienen un sueño van a entender la magnitud y que no importa viajar mucho que no importa quizás esperar mucho tiempo por tal vez salir unos 10-15 minutos y que se venga a conocer ahorita casi 3.000 personas viéndolos yo sé que lo van a ver muchas personas y es a eso a lo que vienen ustedes pues a darse a conocer nosotros no somos sus maestros no somos sus jueces o sea nosotros únicamente los apoyamos con darlos a conocer por medio de la de la página de Cana de Laves nosotros no pagamos como que un derecho por hacer una transición no y por eso es que lo hacemos con mucho gusto porque las transmisiones no se gastan verdad no es de que diga uno solo tengo derecho a 5 transmisiones al mes no podemos transmitir y cualquiera lo puede hacer cualquiera lo puede hacer ahorita pues los niños los niños traen a su equipo de trabajo yo creo que usted es parte del equipo de trabajo de los niños así es y pues también está transmitiendo y a mí me llena mucho saber de que de que hay jóvenes de que quieren salir adelante o sea muchos dicen no hombre que ustedes se van a allá a la tienda de Canaglá y si solo así lo dicen solo hacer el ridículo es que no es el ridículo señores en serio las personas que tienen un sueño lo van a entender los que no tienen una razón por el cual quieren vivir todo les va a parecer un chiste todo les va a parecer algo ridículo no este muchas veces uno tiene que pasar crítica burla pero cuando uno ya lo logra dice no si yo siempre te apoyé porque así ha pasado cuando una persona es exitosa no yo siempre confía en ti yo siempre te apoyé yo siempre supe que tenías algo por el cual tú lo ibas a lograr pero no es así lastimosamente tenemos una cultura donde en vez de apoyar criticamos y criticamos sabiendo que nosotros quizás lo hacemos peor que la persona que está que está logrando buscar buscar su meta sabemos de que si nosotros lo intentáramos quizás fuéramos peor que la persona que lo está intentando pero como es muy fácil criticar es muy fácil muchas veces burlarse pues lo hacemos y yo si les pido pues a muchos jóvenes a muchas personas que están viendo que no nos burlemos porque quizás cuando tengamos hijos ellos van a tener el sueño que tienen estas personas que están hoy buscando pues darse a conocer porque nosotros quizás no tenemos el sueño pero tal vez algún familiar sí y ahí es donde nos va a tocar decir bueno yo te voy a apoyar y tengo que buscar los medios las que no solamente como decía mi amigo no existe una plataforma de parte de tal vez de un Ministerio de Cultura y es por eso que hay que buscar otros métodos otros instrumentos otros lugares donde podamos darnos a conocer así que yo les dejo el tiempo les doy la transmisión y yo no soy un juez verdad como muchas personas dicen no es que porque la página de canal se pone a transmitir a los cantantes que es una pandemia dice no es que sea una pandemia todos ya han tenido cuántos años tiene usted estar cantando mire en realidad mi apreciable Oswald desde que tengo uso de razón cuentan mis papás verdad que desde los 5 años yo ya empezaba a cantar o sea que no es desde que empezó a ver la página de canal es que empezó a cantar mire a decir verdad yo siempre tenía esa ilusión esa intención desafortunadamente yo crecí sin apoyo de mis padres no por otro otro tipo de situaciones sino porque simple y sencillamente donde yo vivía no había ni siquiera acceso a carros no teníamos energía eléctrica y otros aspectos entonces por lo mismo no trascendíamos y la verdad llega el momento en el que uno dice no, no es esto para mí lo dejo acá porque se acaban las fuerzas a veces ya no hay cómo salir adelante entonces gracias a personas como usted la verdad que cada palabra que usted menciona soy muy analítico y me voy a llevar muchas cosas positivas de usted porque una cosa es la gente que como usted menciona la gente que está atrás de cámaras criticando pero no cualquiera tiene el valor de hacerlo verdad muchas veces nos dedicamos a criticar pero no actuamos verdad entonces la verdad desde hace mucho tiempo vengo con esa ilusión con ese sueño sin embargo por la falta de apoyo estamos ahí sumergidos sumergidos y usted con todo corazón gente linda esas tres mil personas que lo están viendo yo quisiera que me apoyen en mi página en mi página yo quiero poner un comentario no sé si lo puedes fijar ahí dice apóyame porfa gente linda y yo estoy seguro que puedo lograr motivar su corazón solo denme la oportunidad de poder escucharme y yo estoy seguro que les puedo sacar una sonrisa y yo estoy seguro que les puedo sacar una sonrisa levantar el ánimo y dar un punto diferente porque esta vida es linda yo me he dado cuenta que es linda no por lo que tengamos sino por la forma en la que la vivimos había algo que decía la vida es linda pero todo depende de como tú la pintas voy a poner el comentario dice apóyame porfa gente linda y una pasada bueno si me hace favor alguien de fijar el comentario yo no puedo maria me puedes fijar el comentario este es de yuniyanka 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 ustedes me pueden buscar ahí en el facebook yuniyanka en youtube les cuento de que me falta poco para la monetización de youtube me faltan solo dos mil horas de reproducción y ya va por los tres mil suscriptores y pues he trabajado temas y temas y temas y no he logrado poder impactar así a una gran comunidad pero siempre lo he disfrutado y he celebrado hace poco fuimos a presentar un tema a nuestro mundo se llama mi buena vibra de yuniyanka y septal magnético ustedes lo pueden buscar ahí pero denme la oportunidad gente linda vayan a seguir mi página yuniyanka nada les cuesta ahí solo seguir y ustedes van a estar aportando realmente al arte algo positivo al arte yuniyanka puedes escribirlo otra vez claro dice no es envidia ni nada una muchacha dice pero la verdad no la hacen para cantar ese José Sanabria es lo que yo digo o sea ni siquiera los han escuchado y ya están criticando que nos mande un video donde él venga cantando bueno no la verdad los mensajes todos ahí están tienen derecho y libertad de expresión pero no es que no es de que porque vio la página de canaglades le dieron ganas de cantar no siempre me ha gustado de cantar solo de que no encontraba tal vez un apoyo del parco de vallos ajá exacto cuantos años cantando usted mi amigo yo llevo como ocho años yo llevo como ocho años no es de que porque vio la página de canaglades le dices tú que me no no es porque me gusta o sea trabajaba en salud enfermero y acabo de renunciar porque no me daba o sea me invitaban a actividades ir a sacar alguna actividad a copiar y todo eso y como la institución no me lo permitía entonces no podía sacar las actividades quedaba mal con la gente entonces renuncié y ahora estoy aquí para darme el conocer para echarle más ganas de para decirle a la gente va que si estoy preparándome va porque realmente no soy profesional entonces pero ando ahí en el estudio siempre echándole ganas por eso me decían a los los de salud donde yo trabajaba que porque no me dedicaba directamente a la música pero llegó el momento que saqué fuerzas para renunciar y aquí estoy pero si ya llevo bueno entonces a los que venimos a escucharlos cantar dicen todos bueno entonces empezamos con usted venganse por acá nos están metiendo reverso todos venganse por acá se están lleno cual 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 canción nos va a cantar voy a cantarles una canción una nueva que dice la letra ah o sea que usted es compositor también si hago las composiciones solo de que agarre una un carioque que es mexicano que hemos hecho música mexicana admiro mucho a los mexicanos va porque ellos si no es por ellos entonces uno agarra carioca sin empezar a adiestrarse entonces esta canción se lo hizo se lo hice para Rudy Gamaliel entonces esto dice a ver Rudy Gamaliel le hicieron una canción dice mi gente vengo a cantarles una historia verdadera de un personaje famoso que apoya mucho el talento es criticado por muchos hasta por los de su tierra a lo que a lo que él se dedica a usar las redes sociales ese es una una un poquito que yo les puedo ya empezar a una canción que le hice a Rudy Gamaliel entonces eh pero eh yo eh en lo general canto música eh duranguense rancheras románticas a ver una romántica una romántica una duranguense una duranguense una duranguense eh voy a cantar uno de 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 les voy a cantar uno de a la clandest musical por tu amor he sufrido tanto ahora que no estas aqui por tu amor estoy luchando y aun estoy aqui en la tienda cana gladi para poder seguir adelante con mis sueños y asi poder triunfar son cosas que yo se me salen asi de se inspira se inspira pero si me esfuerzo para hacerle la un poco la imitacion de varias artistas cual es su pagina de facebook mi amigo mi pagina de facebook es eh jaime jeronimo jaime jeronimo no la tiene por ahi para que yo quiero es que mi anhelo es de que cuando venga una persona pues aunque sea le ayudemos aunque sea para que lo sigan verdad porque yo se que es mucho el esfuerzo de ustedes eh el de nosotros no porque solamente le damos iniciar transmision y ya pero de ustedes es mucho el esfuerzo si mi pagina es jaime jeronimo jaime jeronimo voy a seguir en esta pagina es pagina o es perfil de facebook es perfil de facebook entonces que le mande solicitud de amistad cabal entonces asi tenia osea ahorita ya voy a hacer mi mi cuenta de de la pagina de facebook mi pagina para el nombre porque el nombre a mi me conocen alla como oro de la sierra el oro de la sierra si de donde me habia dicho yo soy de la unión cerca la unión sacapa mi nombre es jaime jeronimo jaime jeronimo muchas gracias por visitarnos y vamos a escucharlos a los niños a los niños a los hijos del flaco a los hijos yo les puedo agarrar a los hijos del flaco si claro que si cual canción nos van a cantar niños una canción que nos compuso su papá oh su papá se las compuso como se llama se llama nuestra presentación nuestra presentación los escuchamos pues ahí hay dos micrófonos de tal palota las tías dice un dicho para muchos conocido ese refrán solo somos pasajeros en el mundo en la vida unos vienen y otros van se preguntan quienes somos sin dudar con respeto nos queremos saludar la canción que nos venimos a cantar es para que nos podamos presentar como siempre primero gracias a dios por este talento que nos regalo si mi padre un día les deja de cantar con orgullo los vamos a reemplazar somos del merito pueblo tacaná nacidos en mi aldea de tu acá para ustedes los hijos del flaco vive para cantarle siempre con humildad bravo hoy queremos agradecerte papá porque has dicho que nos quieres apoyar empezamos la carrera de cantar si dios quiere un día vamos a triunfar para toda guatemala y más allá les cantamos con todito el corazón la canción que nos compuso mi papá es para que nos podamos presentar eso un aplauso un aplauso para los niños que bonito cantan los niños y pues yo pues me pongo muy contento me pongo muy contento porque que bonito de que le canten pues a la vida que le canten al amor que le canten al agradecimiento que sean unos niños que están creciendo con esa ilusión con ese anhelo y que en la mente tengan pues un cántico que tengan una melodía y no cosas malas verdad y eso pues a mi me gusta y es por eso que nosotros como hermanos pues apoyamos al talento apoyamos a los cantantes aquí está Benito aquí está Borelli aquí estamos nosotros pues apoyándolos en lo que está en nuestra canción y pues que le puedes decir a estas cuatro mil personas que nos están viendo gracias estamos mirando la página de los canales un saludo para todos un saludo ajá como se llama la página de ustedes tienen alguna página donde los podemos sacar es la página de mi papá cual es la página de su papá o así se dice así es la página la página del papá jajaja el flaco vive el flaco vive cuál es la página vamos a ver cuál es la página el flaco vive el flaco vive el flaco vive es mi nombre artístico ah es su nombre artístico usted también canta si a ver cántenos también pues y después seguimos con los niños muy bien bueno este véngase para acá muchas gracias voy a interpretar una canción que espero que sea de del agrado de todos verdad creo que acá estamos bien no se me dicen por ahí la verdad que amo la música amo cantar vuelvo a repetirles mi nombre artístico es el flaco vive porque antes antes yo era delgadísimo exageradamente era flaco flaquísimo flaquísimo que de repente la gente decía bueno este cuate se va a morir de plano de tanta flajeza verdad y un día me desaparecí me fui a trabajar a la ciudad de Chiapas verdad exacto me fui a trabajar a Tapachula y cuando volví escuché un comentario que la gente preguntaba exacto no y preguntaban dónde estará el el flaco aquel y de repente yo me paré y me vieron me dijeron ah el flaco vive y entonces ahí donde donde se quedó eso del flaco vive entonces con con mis hijos este ahí póngase este atrasito eso ahí está con mis hijos la verdad que hemos cantado algunas canciones juntos yo compongo algunas canciones también pero en esta ocasión quiero cantar un cover y espero que sea del agrado de todos una que se llama que de raro tiene de Vicente Fernández muy conocida y dice así a los que al contemplarme rondando en el fango quisieran llorar a los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar a los que me juzgaron sin darme derecho siquiera de hablar a todos los que quieran saber mi tragedia se las vine a contar se las vine a contar yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser que tenga belleza de pies a cabeza como la mujer ellos son la vida ellos son la vida la chispa divina la razón de ser que de raro tiene que me haya perdido por una mujer por una mujer que de raro tiene que me esté muriendo por muchas mujeres el flaco vive ya sabemos donde sacaron el talento los niños a ver ahora los niños si canten otra una a los tres pues podemos cantar una entre los tres solo vamos a poner un poquito porque esta fuerte la tonada la cantada entonces aquí para que no se para que no se sature para que no se sature la tradición por eso lo aleje bastante pese un poquito para que salgan los tres solo vamos a buscar la tonalidad bueno puro orgullo de tacanada dice raro y varios saludos a tacanada pues aquí están los representantes aquí están los la familia que apellido son ustedes perdón ramírez la familia ramírez que viene de tacaná exactamente el frío de tacaná exactamente y ahí está el volcán verdad si está el volcán tacaná también está cerca también está cerca si y por cierto también pues este que está el famoso cerro que es el más alto de centroamérica el cerro más alto específicamente bueno vamos a cantar esta dice así entre copa y copa se acaba mi vida llorando borracho tu perdido amor que negros que negros recuerdos me traen tus mentiras como cuestan lágrimas una traición no más por quererte dejé yo mi casa dejé padre y madre por seguir a ti no más por tu culpa me envié en la desgracia ni el cielo ni nadie sea piada de mí como dice el coro traigo penas en el alma que no las mata licor en cambio y así me matan entre más borracho estoy quiera dios que así te paguen con una traición igual para cuando te emborraches tu sepas lo que es llorar ahí está un poquito bravo bravo no pues que que talento ya vieron de que si hay talento es que muchos dicen no hay personas que no hay talento y déjenme contarles ustedes están cantando a capela en crudo como decimos nosotros no hay un estudio no hay un micrófono profesional incluso cuando vino Humberto Plancarte se quejó de que él había cantado mal porque no había un buen micrófono imagínense ustedes que no están cantando sin micrófono profesional sin pista sin un seguimiento sin nada sin un acompañamiento en puro crudo verdad imagínense ya en un estudio musical buen micrófono aparte buena edición ya es totalmente distinto lo que se va a escuchar pero aquí están la familia Ramírez desde Tacaná pues casi 5 mil personas viendo a esta a esta familia pues que hay que apoyar hay que apoyar porque tienen un sueño este tienen una razón por la cual ellos están acá por la cual ellos se movieron de Tacaná y vivieron con más de 8 horas del camino dicen ustedes desde el viernes más de 12 horas desde el viernes hasta salir un día un día domingo imagínense es un sacrificio que ellos tienen que están haciendo y pues lo mínimo que podemos hacer nosotros como guatemaltecos es apoyarlos seguirlos no podemos aplaudirles porque estamos viendo una transmisión pero si podemos darle un like podemos darle una compartida para que también lo vean otros otros amigos nuestro grupo de amigos de facebook y también podemos seguirlos nuevamente el flaco vive que es la página nos puede mostrar nuevamente su página para que lo sigan ahí está la página mis apreciables amigos si gustan pues estamos para amenazarles algún evento si dios nos lo permite búsquenos como el flaco vive le suplicamos le pedimos su apoyo quizás nosotros ya estamos grandes pero por lo menos para los chiquillos porque como decía la canción que yo les compuse si mi padre un día les deja de cantar o sea yo pues quizás ellos me vayan a reemplazar ah si ya 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 están los dos muchachos los dos niños los dos niños no hombre y aquel es más flaquito que aquel o los dos son iguales quien es más flaquito los dos creo que él no no creo a ver que canten una canción los niños otra vez se saben otra este vamos a ver si como cantaron ya una entre los dos vamos a escucharlo a él solito ah bueno déjense para acá como se llama Elder pero le decimos Junior el flaco Junior el flaquito el flaquito ah pues que culpa tengo de quererte María de que tu seas el amor de mis amores de que tu seas el amor de mi vida de que te quiera como yo te quiero de que tus ojos de que tus ojos me hayan visto María de que por ti mi corazón siga latiendo de que tu seas el amor de mi vida de que te quiera como yo te quiero María, María si no me quieres no me importa María yo con quererte simplemente me conformo aunque no quieras que te quiera hay de creerte porque nací para adorarte y te adoro ahí está bravo 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 ¿con quién más seguimos? ¿a quién le toca? con Lalo ¿a quién le toca? ahí está Lalo vengase Lalo nada me gano con desearte mala suerte como tampoco gano nada con quererte ya te invertí todo mi amor todos mis besos y no más gané desprecios nunca pude complacerte ya estoy cansado de aguantar tus malos ratos de ser yo el malo y tú la que no quebra un plato no más me besas cuando algo te interesa luego vuelve la tristeza y dormimos sin hablarnos me voy a ir para ver qué haces con el frío porque aunque tú no me hablaras yo intentaba darte abrigo siempre te supe querer pero ahora te lo juro no me volverás a ver no pues muchas personas ese orgulloso representante del Merito Tacaná dice Juan 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 Franco Ortiz Juan Franco Ortiz excelente dice Rogelio Escobar esto si mi niño dice Neymar Sánchez si talento tiene dice Dani Torres muchas personas que los van a escuchar por primera vez yo estoy seguro que los van a seguir y pues ya es una responsabilidad de ustedes hacer contenido para que sus seguidores los vean los escuchen pues estén al pendiente de ustedes verdad mi amigo Flato exactamente pues primero que nada en el nombre de Dios verdad porque él es el que nos regala absolutamente todo todos podemos ver escuchar movilizarnos de un lugar a otro todito lo que tenemos es gracias a él y Dios pone personas en nuestro camino que nos dan la oportunidad y en este caso vuelvo a de verdad yo quisiera que todos los que estamos acá le demos aplausos por favor a los tres hermanos si fueran tan amable mis hijos pero aplausos de corazón con toda el alma porque la verdad que si lo merecen no lo merecemos si lo merecen la verdad que si que otras personas digan lo contrario pues ya cada quien porque también tenemos libertad de expresión pero nosotros que andamos como usted decía y me voy con esa palabra en la mente en el corazón solamente esa persona que tiene un sueño que tiene un deseo sabe entender lo que uno vive cuando cuando tiene esa intención de poder salir adelante así es de que muchas gracias a la gente los invitamos a que a que nos sigan entonces en la página que el flaco vive y si Dios nos lo permite pues quizás algún día nos podamos estrechar la mano de nuevo y por qué no encontrarnos en algún escenario si Dios lo permite algún día yo sé que los van a seguir muchos pues muchas personas pues están admirados del talento de los niños del talento de su señor padre yo me imagino que usted le dedica mucho tiempo a sus hijos también en enseñarles a cantar verdad y pues es una alegría y es un ejemplo verdad mi papá era poeta y escritor y a mí me gusta también escribir pero que nos hubiera gustado nosotros que nos enseñaran a declamar a escribir verdad no tuvimos la oportunidad pero si nos gusta todo lo que es el arte verdad en cada manifestación en la música en el canto en la declamación en la escritura verdad y pues ahí estamos nosotros siempre para servirles muy amables no la página no es de los hermanos Gramajo o de los hijos de Canaglaes es una página popular podríamos decir es de toda la persona que quiere pues una transmisión pues es de ellos también ahorita es momento de ustedes es la está la página para ustedes y qué palabras les pueden decir para despedirse de estas más de cuatro mil personas que los están viendo y ellos hubieran podido preferir ver History Channel Discovery Channel tal vez Eugenio Derbez la familia Peluche cualquier otra cosa porque hay mucho contenido en internet pero ellos prefirieron escucharlos a ustedes y eso es para nosotros un gran orgullo verdad que nos presten atención porque el tiempo es muy valioso verdad mi amigo Flaco exactamente pues bueno a todas las personas que nos están visualizando sobre todo en esta prestigiosa página pues quiero agradecerles a todos ustedes que nos dejaron su comentario negativo o positivo yo quizás en su momento voy a leerlos y quizás se puedan responder algunos verdad entonces pues todo lo lo vamos a agradecer a nosotros la vida me ha enseñado que los tropiezos que la vida nos da sirven para levantarnos y con más fuerza verdad entonces yo quiero agradecerles si fuera tan amable fíjese que hay alguien que me está pidiendo que cante un pedacito de una canción para despedirme se llama la del signo Libra dice así la conocí en la plaza ayer por la mañana yo vendo recuerditos para las parejas que por allí van era como una diosa y yo tan poca cosa que se puede esperar de alguien que se conforma con lo que le dan pidió una medallita con el signo de Libra y yo queriendo que ella se fijara en mi pues se la regalé se ve bien en su pecho le dije sin derecho porque se fue enojada y no me dijo nada creo que la regué era del signo Libra la que yo quise ayer era del signo Libra es lo único que sé y si cualquiera sin querer la mira díganle que ayer yo me quedé llorando pues entre la basura la medalla miré y muchas gracias Canagladis muchas gracias y yo les bendito bueno todavía faltan dos cantantes más a ver aquí bueno hay de todo de todo género porque yo creo que esto es un género distinto verdad al que ya escuchamos ahorita pues no la verdad que es de admirar todo talento hay un gran arte en Guatemala pues yo quisiera no sé si yo pudiera ponerle la canción me gustaría que la escucharan en vivo la canción que yo hice para la tienda de Canal A de saber que opina el público te la puedo poner? el tiempo es tuyo te la puedo poner y ahí voy a cantar un par de canciones voy a bajarle un poquito de rumbo para que no se sature el producto espero que les...